Me piden que les recomiende algunos libros, y se van a sorprender porque los libros que yo leo son normalmente muy viejos, no porque el hecho de que mi edad me acompañe en ellos, sino porque el interés que despertaron en mí. El primero fue el Popolub, esa Biblia aboril, que tiene parte del Génesis y parte de la fábula griega. Luego tenemos el Mono Desnudo de Desmond Morse, que tiene unas cosas maravillosas para conocernos a nosotros mismos. También los Cien Años de Soledad del Gabo, porque así lo conocemos todos a García Márquez, el Gabo García Márquez. Luego, no se vayan a reír, pero es que es verdad, yo soy cocinero, me encanta la cocina, y vivo leyendo los libros Mi Cocina de Armando Scaminone. Y por último, como también soy un romántico, quiero recomendarles un poemario muy hermoso, que se llama Los poemas del olvido, del poeta Luis Pastori, galardonado poeta venezolano, traducido a 14 idiomas diferentes, premio nacional, premio municipal de poesía, premio Carranza. Tiene una cantidad de premios, y por él aprendí a amar la poesía. Así que se los recomiendo, poemas del olvido.